Oso juega en un minuto ¡Qué buen servicio! Que voy a tener De exámenes Y estoy muy mal en inglés Aunque claro Eso no significa Que dejen de subir videos Voy a seguir subiendo videos Pero no serán tan largos Como los hago Así que bueno Lo último que quiero decir Es que disfruten el video Que lo apoyen Ya que esta vez El siguiente sea una crítica A YOLOCRACK SUPER O Lucas YETUNO UN MINUTO No sé Ustedes decidan Comenten Y bueno Me voy Y los dejo con el video ¡Chao! ¡Me voy a suicidar! ¿Estás cansado de jugar Beastfire o Brawl Stars Y perder siempre? ¡No! Pues acá te muestro A Oso juega Mi bueno Canal de Oso El canal de Oso Se puede resumir En gameplays Y críticas Ya que últimamente He estado subiendo críticas De a Carmencita Y en D ¡SCHOLELOS! Como cualquier canal ¿No? ¿Y cuáles son los juegos Más resaltantes Que hay aquí? Pues para mi El primero Que hay Geometry Dash 2020 Otros juegos Que también podría mencionar Serían Free Fire Y Brawl Stars Pero estos no son Que los subas siempre Igual que Among Us Así que bueno Si te gustó el video Creo que ya voy Más de un minuto Y no olvides Yo soy Ale Y nos vemos En el próximo video Tylko jedno W głowie mam Koksu 5 gram Odleciec sam Y nos vemos en el próximo video